Hola Cáncer, bienvenido a Despierta Tarot. Esta es tu lectura para el mes de enero, para saber solamente sobre tu expareja. Puede haber sido un ex marido, mujer, puede haber habido un noviajo, una relación de amantes, de amigos con derecho. Lo importante es que hubo un lazo emocional entre ustedes, Cáncer, y que ya no más. Obviamente acá tiene que haber algún tipo de sentimiento de tu parte hacia esta persona, bien. Por eso estás viendo esta lectura. Aplica Sol, Luna o Ascendente en tu signo, Cáncer. Te doy esta información, por si no resuena mucho, puedes ver esos videos también, ¿ok? Mientras termino de ordenar las cartas, te quiero comentar que del 1 al 15 de enero me voy de vacaciones para recargar la pila y que no voy a estar revisando ningún tipo de correos ni mensajes, ¿ok? Así que si me mandas algún mensaje por lectura privada o lo que sea, desde el 16 de enero en adelante y por orden de llegada, los voy a ir respondiendo. Paciencia. Gracias. Ok, ya pensaste en esa persona, en ese ex. Vamos a ver. ¿Cómo está? ¿Cómo está el ex de Cáncer? Uy, salieron dos cartas. Ok. ¿Cómo está tu ex este mes de enero? ¿En qué anda? La primera parte siempre es como general, es para ver un poquito su energía del mes. Ahora ya relacionado contigo, te piensa, vamos a ver qué piensa de ti, de ustedes, de la situación, lo que pasó. Bien, vamos a ver si te va a andar pensando este mes. Vamos a entrar en el corazón de este ex. ¿Qué siente por Cáncer? Este ex, vamos a ver qué siente por Cáncer, el ex de Cáncer. ¿Qué siente por ti? ¿Y qué va a hacer? Vamos a ver si te busca o no. Si eres nuevo en mi canal Cáncer, te comento que yo hago dos grupos. El primer grupo vamos a ver los que sí tienen contacto. ¿Qué hace este ex contigo este mes? Y me refiero si quiere hacer alguna movida ya amorosa de volvamos, algo así. El grupo con contacto puede ser que tienen hijos de por medio, que los obliga a hablar, trabajan juntos, hay temas de estudio pendientes. Bien, y el segundo grupo vamos a ver los que terminaron y no hay contacto. ¿Qué va a hacer este ex? ¿Se acerca o no? Vamos a ver si te busca. Si sale que sí, obviamente vamos a ver el por qué. Y si sale que no, también. Descuida. Ok. Comenzamos. Cáncer. Las cartas me salieron dos. Te las muestro. La fuerza, el uno de corazones, como un indicador de su energía de este mes de enero. Yo veo que esta persona está lidiando con temas domésticos, con las personas con que vive o con las que más convive en el día a día. Puede que esté teniendo problemas con hermanos o temas laborales o de juicios o temas legales. Problemas en general en su núcleo. Entonces está tratando de llegar a soluciones, de mediar, pero lo veo complicado este mes, te lo digo. Sobre todo por estos asuntos domésticos que puede ser que se le salgan de control. Si ustedes tenían familia juntos, también debe estar lidiando con todo lo que significó esta separación. Eso lo vamos a ver bien en detalle en el grupo con y sin contacto. Viste que se va, vamos acotando, vamos decantando más adelante. En su pensamiento, si vas a estar, este mes te lo digo. Y puede ser que algunos de ustedes la separación tenga que ver por terceras personas. Por actitudes inmaduras, egoístas, por haber hecho cosas sin tomar en cuenta los efectos, las consecuencias de esto. Porque veo acá en su mente, me aparece fuerte acá signos de, mira, casi todos los signos salen. Me sale fuerte signos de fuego, de tierra, de aire. Entonces prácticamente es indistinto el signo que sea tu ex. La energía que me muestra es una persona orgullosa, es una persona que por momentos puede ser un poco inmadura, viste, un poco egoísta, poco empática. Pero se da cuenta en su mente, si esto te trae paz te lo digo, que acá tenía todo para un súper compromiso. Tenía todo quizás para seguir al siguiente nivel. Tenía todo lo que alguien podría haber pedido. Pero por su falta de compromiso, por su orgullo, por manejarse con sus propias reglas, sus propias leyes, entonces esto se desbanda, se desboca, se pierde. Lo sabe. Y te lo digo a ti, así, para tu paz, porque hay veces que me preguntan, ¿la persona está al tanto de que tiró por la borda un proyecto bonito? Acá te digo que sí. Te lo digo. Ahora, este tirar por la borda responde a una necesidad de este ex, sobre todo si es signo de fuego, Aries, Sagitario, Leo, de sentir que no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Me quiero lanzar. ¿Ves? Hay algunos, puede ser que un pequeño grupo de ustedes, la relación se dé en el contexto de larga distancia, o que la persona se haya tenido que ir, o haya tomado la decisión de irse, entonces por eso el compromiso no se puede después abrazar de la misma manera que si estamos juntos, cerca, físicamente hablando. Para un pequeño grupo es eso. Ahora, yo miro su corazón, y esta persona sí te quiere, pero está acá la justicia. Entonces yo veo que está muy mental, sobre todo si es signo de tierra y de aire. Libra, acuario, géminis, y los de tierra serían Tauro, Virgo, Capricornio, cáncer. Esta persona está muy orgullosa, muy altanera con respecto a esta decisión, o las decisiones que fueron decantando en la separación, pero ¿sabes qué? Le pesa. Porque quizás esas aventuras que se fue a vivir no significan tanto compromiso como el que tú quizás le ofrecías. Es cáncer. Y esta persona todavía alberga en su interior cariño, un te quiero. No alcanza a ser un te amo, no, pero sí hay un te quiero. Es un te quiero inmaduro. Es un te quiero orgulloso. Es un te quiero que no quiere ser asumido dentro del corazón de este ex. Es un te quiero que le provoca conflicto interior. Puede estresarlo. Hombre o mujer, no importa. Pero ahí van. Ahí van sus sentimientos. Hay algo. No ha muerto del todo. Al menos el lazo que siente contigo. Y sabe lo que perdió. Sabe lo que valías. Sabe lo que... Es como que en la pérdida, en la ausencia, esta persona se da cuenta. Pero tiene tan alto ese... Ese estándar de libertad que quiere. ¿Ves? Que le cuesta asumir que salió perdiendo. Por no haber tomado las decisiones de manera madura. ¿Ves? Vamos a ver qué hace. Primer grupo cáncer. Con contacto. Por los motivos que te expliqué al principio. Puede ser que a esta altura, ustedes ya están separados, no importa el tiempo, puede ser que este ex ya tenga algo con alguien más. Me aparecen energías de otras personas. Sin embargo, todavía siento una conexión contigo. Este te quiero. En este grupo de los... Con contacto, esta conexión de verdad que es un te quiero... Mucho. Acá yo puedo subir un poquito el rango del te quiero. Acá hay un te quiero mucho, hay un... Me siento conectado a este ex, a ti cáncer. No tan solo de cuerpo, porque de cuerpo no hay conexión. Solamente lo que nos convoca a hablar, a vernos. Pero es como que mi alma, mi espíritu está como enganchadito todavía con la energía de cáncer, con la tuya. Entonces esta persona le está... O le va a empezar a doler este mes. Es como que va a caer. ¿Qué difícil me ha sido deshacerme de este lazo por completo? Sobre todo si te engañaron. O sobre todo si acá había una... una suerte de triángulo amoroso cuando ustedes estaban juntos. Dame un segundo. Quiero saber si se acerca de manera romántica. Está difícil que quieras hacer una movida concreta para decirte cáncer, te elijo sobre todas las cosas. Y acá me suena mucho este tema de triángulo amoroso o de evadir. darte lo que necesitas. Pasar al siguiente nivel. Retomar de donde dejamos y decir, bueno, nos vamos a etiquetar si éramos amigos con derecho, pasar a ser novios. No lo veo pudiendo o queriendo hacer eso, al menos este mes. Pero va a estar presente y tú lo vas a notar quizás un poco bajo, un poco triste a este personaje. Sobre todo si es un sagitario, Leo, signos de tierra. Sobre todo. Y te digo, si acá había eso de esta persona ya tiene una pareja o ya tiene una familia o tú puedes ser cáncer, hay ese impedimento. No te puedo ofrecer lo que tú quisieras. No te puedo ofrecer ese súper compromiso que sé que tú quieres y mereces. No puedo. Y como no puedo, evado a acercarme de otra forma. Pero te va a dar pequeñas muestras de su cariño y de su dolor de vengo extrañando a cáncer. Sin que eso signifique un van a volver. De verdad que no veo. No veo esa vuelta ante este escenario que esta carta es maravillosa por sí sola. ¿Ves? La felicidad familiar, el concretar, el construir. Es un 10. El 10 de oros. Lo tenemos sobre el 8. El llegamos a un techo. No te puedo ofrecer todo. Podemos manejar, puedo sentir deseo, pasión, pero más que eso no te puedo ofrecer. Al menos este mes no. ¿Bien? Déjame mirar cáncer que te dicen los ángeles del romance respecto a este lazo. Déjame ver. Me habla de vuelta del tema de la pasión, de la química que hay entre ustedes dos. A ver, me salieron muchos acá. Libérate. Me sale la energía de los niños y que tu alma lo llama a este personaje. ¿Ves? Hay una conexión sutil. Esta persona también se siente atraída hacia ti, pero puede ser que si ustedes tienen hijos de por medio te dice libérate de este lazo porque esta persona va a estar retraída, va a estar apartada de querer buscar soluciones al menos este mes. Pero te dice tú sigue orando, sigue rezando, sigue pensando, visualiza. Quizás no sea el mes para la vuelta, pero está actuando de una manera inmadura. La energía de los niños también, si ustedes no tienen hijos, grafica esa cosa inmadura dentro de este hombre o de esta mujer. Cáncer, ¿ok? Vamos al segundo grupo. Cáncer sin contacto con este ex. Tenemos acá la energía principal, la adreadea, que es el término. Mira, yo veo acá una sensación en este hombre o mujer, sobre todo si es libra o siglos de aire en general o de fuego, de haber dado mucha pelea, de ir y venir, de que sabe que está en sus manos tal vez querer dar otra batalla más, pero sabe que si vuelve o te busca tú vas a querer construir, tú vas a querer algo estable, entonces esta persona no logra todavía mirar hacia adelante, hacia futuro, por ejemplo, viéndote casado o casada con él, con ella o de novio o etiquetando esto, es como que está reacio. Entonces dice como, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a abrir esta ventanita de comunicación si sé que me van a exigir algo que no puedo dar? O, si a ti te estaban pidiendo un compromiso súper estable y tú solamente le dabas algo más light, puede ser cáncer, esto es ida o vuelta cuando es general, sabe que a lo mejor no lo va a conseguir y por eso yo veo a esta persona bastante distante, con ganas por momentos, con impulsos, pero creo que va a ganar la mente acá. Va a ganar la distancia, la frialdad. ¿Ves? Ahora, también hay muchas personas alrededor que tienen que ver acá, puede que ya tenga otras opciones, puede que piense que tú tienes otras opciones también. Puede que esté conociendo, abriéndose a un nuevo amor y puede ser que para ti cáncer, aunque no lo preguntamos, aparezca alguien nuevo, nuevo amor. Sé que esta no es una lectura de solteros, sí, en realidad, porque es tu ex y te quieren decir eso, una nueva persona va a llegar a tu vida este enero, que no es precisamente este ex, porque lo veo muy frío, a pesar del cariño que te tiene, sabe que no alcanza para que sea el super amor que te elige que hace todo por ti, al menos este mes, tranquilo, pasa rápido, esto puede cambiar, mes a mes lo vamos a ir mirando, cáncer, te dejo mi Instagram acá en la descripción, te dejo mi correo por si necesitas una lectura privada, personalizada para que me escribas, nos vemos en febrero, un gran abrazo, fuerza. ¡Gracias!